¡Suscríbete al canal! 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 Cantañas, que coño dices? Estaba cantando esa Mira otro nacho que hay aqui Que? Una tirolina Ostias Tu gran enemigo chincheto Aqui malos? Si son malos Ayayaa Te faqueo Aqui hay otro Donde esta? No se donde esta pero me esta dando tiro chincheto Es malo Jode Te doy con la faca Ostia Mira donde esta el cabron Ven que te voy a faquear Toma Que locura tio Nooo Pincheto Paso ligero Paso ligero No me digas eso tio Que me acuerdo de cuando hicimos el servicio militar Joder Si 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 El sol Las montaña La arena de la playa que se te meten los gallumbo Como no me voy a acordar Como no me voy a acordar tu nacho Te acuerdas de la cabra chincheto La cabra? Tio Legionario No pero yo no era legionario eh No te la elegia Adios con el corazón Que con el alma no puedo Y al despedirme de ti Y en el sofá yo te espero Pincheto What? Ah! Ah! Espera un momento Que ponen hoy en la tele? Pues mira creo que ponen Super a Duvani Vamonos No Va el tio Va el tio al descubierto Campo a través Y no le he dado ni un solo tiro Que te parece? A ver te porico Porque yo lo valgo Nada yo desde el sofá tio Estoy Y A ver le he dado pero no ha muerto el cabrón Nooo Joder tiro a la cabeza Joder que no Otro teamplay Otro teamplay y distancia Y a distancia Que bueno Tengo una cosa Osea Bueno pues efectivamente Te ha pegado un facazo Claro que si Te la has ganado Y tu también Ven aquí Ven aquí Pues un momento Este se ha ganado un facazo A lo épico Escuchame Le he dado un facazo pero me ha matado a la vez Ahí va Y donde estas? Y de hecho reviviste Vamonos Vamonos Si porque no te pierdes Si porque no te pierdes por ahí Yo me dismenego mucho chincheto Yo veo un tejon y no puedo quedar media hora hasta que lo mato Quietos quieto 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 Quien dice un tejon dice un guarani Que nos han visto, tío El factor sorpresa lo hemos perdido ¿Qué dices? A mí no me ha visto nadie Uno menos No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Venga, hombre, no le he dado, ¿no? Yo te protejo, yo te protejo I'm going to protect you Ahí, en mitad del camino En mitad del camino, claro que sí Anda Estaba protegiéndote y más Chincheto, estoy escondido Tranquilo Entre unos arbustos ¿Puedes venir a salvarme, por favor? Un momento, un momento ¡Hijo de puta! ¡Hostia, chaval! Ha sido muy épico, tío Ha sido muy épico, tío Le he metido un tío en la cabeza andando ¡Muy bien! ¡Hostia! He metido un grito de batalla sin querer Claro que sí Pero mira, nos va a venir bien Sí, 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 sí Pues espera, verás Es que me he pegado yo otro, mira ¡Hijo! ¡Ostras! No hay nadie Y vamos los dos con grito de batalla Y cuando estamos rodeados de gente No la hacemos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aseguremos la zona y sigamos Es tan épico el Chincheto que hacemos esto a nuestra manera Por atrás Pues nada No podemos seguir con la mina inundada Activemos esa bomba o lo que sea para pasar Ahala vaya juguetito tiene Madre mía Pica 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 picaa Ola unas pickan en la cara y otras pickanente cuando yo era pequeñito Me llevaron a la guerra oi va carrot es todo muy epic No podemos cruzar la mina con agua Hay que arreglar la bomba Tonacho, vamos a bombear Ya estamos Vale, pues venga Yo me estoy dando cuenta que la temática es muy distinta siempre, ¿verdad? Si, 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 es todo en mucha variedad Hay que joderse y apretar el culo para no peerse Lo dice el refrán Y el refrán español, sos sabio Me cago en tu vida Que te faqueo Me ha matado, no he podido faquearle Ahí lo tiene, míralo, ese es el que corre Yo estoy aquí, estoy muerto No, no estoy muerto, pero estoy A punto de morir, gracias a esto, Nacho Sos un amigo, sos grosso ¿A qué te envidies? Te cago la leche, ¿dónde están? ¿Vienen de la carretera por detrás? ¿Vienen de la carretera por detrás? Joder, pues no me entero, tío Miran que vienen por el norte Por el norte, por el norte Por el norte No 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 Y chincheta, no te preocupes Yo te protejo Qué cabrones Toma, le he pegado un tiro en la cabeza a uno sin verlo Pero porque estoy disparando de forma random a todos lados Madre de amor hermoso Ven aquí, ven aquí, asomala la cabeza Asomala No lo llego Un perro, un perro Un perrete ¿Me ha matado el perro? No, no se... Vamos, muérete Me cagoing Que te meto con la vaca Cheto, me esta mordiendo el perro Pues le faqueo Toma, toma Hombre, me cago en todo lo que se menea ¡Ostras! ¡Ostras! Recargando Pero cuantos tiros necesita esa gente, por dios Ahí había un tirador No, aquí hay otro La bomba va a acabar pronto Sí Venga A ver si es verdad, coño Ahí Disparando a las partes baja del cuerpo ¿A dónde? ¿A las rodillas? Sí 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 Ya está Vamos Sigamos ya Vale, ya era hora Sigamos ya Aquí, ¿qué hay que hacer ahora? Ay, hemos llegado Quieto No, no voy a cogeeeer Voy a cogeeeer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Saboteador Oh my god No, astillero Como tú Anda como yo Sí Pues venga Astillero Como lo de los barcos Ay mia, estoy muy tenso Estoy muy tenso, macho Estoy nerviosito A ver si vemos algo que nos sirva para bajar allí Oye, ¿y cuándo hemos cruzado esto? Yo que sé Encuentra un camino río abajo Down the river Ahora que eres Me cago en el chat, tío Y es que yo lo flipo, macho Pero I can't help All in the room Eh Cheto Motos Carreritas Ey, mira Hay un explosivo dentro del templo Claro que sí Ostras Take my hand Take my hand Take my hand ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo que sé chincheto Yo que sé qué pasa aquí Yo que sé ¡Oh! Hay gente muy mala, eh Tengo toda la cabeza Vale, hay que coger unos explosivos Que están... Coño, coño, coño Cuidado, Tonacho Que es la canción de Morenus Y tiene copyright Jajajaja Porque no estaba cantando Estaba... ¿Cómo se llama? Exclamando Estaba ensalzando El hecho De que me estaban Rompiendo el ojal Madre mía Ey, 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 ey Relajado Un poco, eh Joder, chaval Como acabo de disparar el picamente por encima de tu hombro ¡Por Dios! ¡Asomalo, gente! ¡Aaaaaaah! ¿Te ha llamado TonTaco? ¿Te ha llamado TonTaco? Pues... ¡No está mal! ¡Vamos a por las motos acuáticas! ¡Tincheto! ¡Vámonos! ¡Te sigo! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, que está aquí Tito Chin ¡Uy, va! ¡Lanzacohetes! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, coño! ¡Ayuda, coño! ¿Y este por qué ha saltado así? ¡Aquí! ¡Me van a matar, tío! ¡Hustias! ¡Aguanta, eh! ¡Ah! ¡Ya estoy, tío! ¡Con la leche, tío! ¡Joder! ¿Qué pasa? No puedo cogerlo ahora. ¡Venga, va! ¡Joder! ¡Que te proteja! ¡Y claro, coño! ¡Protégeme! ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Te la estoy yo, tío Vale Pero es muy tenso ¡Vamos! ¡Ostras, un perro! ¡Hay un montón de gente aquí, eh! ¡Hostia, Chincheto! ¡Me van a matar! ¡Buah! ¡Echame una mano, primo! Un momento, un momento, un momento ¡Hostia! ¡Lanza cohetes, tío! ¡Joder! ¡Que te faco! ¡Ya está! ¡Venga, vamos! ¡Hombre, ya! Creo que tengo un tío detrás, tonacho y no sé dónde está ¡Hijo de puta! ¡Ha pasado tres veces por mi lado! ¡Y se prepara por el tío! ¡Míralo! ¡Tío, tranquilo! ¡No, no lo vuelvas a hacer! ¡No lo vuelvas a hacer, eh, tonacho! ¡No lo vuelvas a hacer, eh! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Faco, cabrón! ¡Me estoy curando! ¡Tú no me cubras! ¡Pues te meto con la faca! ¡Joder, tonacho! ¡Me estoy curando! ¡Tienes que soltar en su momento, eh! ¡Hay que limpiar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene por atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Levantame! ¡No! ¡Tienes que haber corrido hacia mí! ¡Venga, vamos! ¡Dale! Escucha, voy a coger otra clase porque esta no me gusta demasiado Voy a coger saboteador Que yo creo que tiene silenciador y voy más rápido Pero escúchame, tonachín ¿Qué? ¡Eh! ¡Ese río va hacia la base! ¡Esto! ¡Lo vamos a hacer en tu canal! ¡Porque estamos claretriferados! ¡Así que! ¡Like favoritos! ¡Comentad! ¡Y! ¡Nos vemos en el canal de tonacho! ¡Madre mía! ¡Namibia is coming! ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!